¿Nada por quién te dijo así? ¿Nada por quién? ¿Nada por quién? ¿Nada por quién? ¿Nada por quién? ¿Nada por quién dijo, no? ¿Nada por quién? ¿Nada por quién? ¿Nada por qué? ¿Nada por qué? ¿Nada por quién? 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 ¿Cómo va? Asústalas, Manuel, asústalas, asústalas, asústalas asústalas, ibécil, asústalas ¡Ay, mi tuto! ¡Ay, mi tuto! ¡Ay, mi tuto! ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué miedo! ¡Ya, nada, Joaquín! ¡Ponte la casaca! ¡Joaquín, nada! ¡Ponte la casaca! ¡Ven! ¡Nada, Joaquín! ¡Ay, me está diciendo de que él quiere hacer algo todo el distinto!